Diario de Chiapas.com, todo en un mismo sitio, presenta Desde la más alta tribuna de Costa Rica, el presidente Enrique Peña Nieto hizo un respetuoso llamado a los integrantes de la Asamblea Legislativa para impulsar la aprobación del Tratado de Libre Comercio, único entre México y Centroamérica, mecanismo que fortalecerá el intercambio comercial entre los países e impulsará la competitividad de la región. El jefe ejecutivo mexicano puntualizó que en el marco de nuestro acuerdo de asociación estratégica, ambos países trabajarán para aumentar los intercambios económicos, fortalecer lazos de cooperación y estrechar aún más el acercamiento político. ¡Gracias!